¡Fuerte! Alcapizza limo salvaje Muerte Alcapizza limo salvaje No necesito ser doctor Para me llorar que la situación no está mala El sistema escravo ya pasó Y los poderosos insisten en continuar Escravidar mental, flamagio cerebral Corrupción liderada por el capital Es la vida aumenta, la voz y cerebra, con un pizón liderada por un capital. Muerte, al capítulo salimos al baile. Muerte, al capítulo salimos al baile. Muerte, al capítulo salimos al baile. No ligue a TV para no se asustar, el crimen y la miseria en primer lugar. Y las instituciones están falidas, olha nuestra cara y ve si ala está bonita. Muerte, al capítulo salimos al baile. 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 Gracias.